La Personería Municipal es el ente encargado de los comités de consejos electorales, por esta razón el próximo 27 de octubre junto a la Registraduría y la Procuraduría estarán pendientes de la seguridad en las urnas. Garantizando efectivamente tranquilidad y seguridad a los comicios que se presentarán el 27 de octubre, igualmente en compañía de la Fuerza Pública y de la Administración Municipal que son los encargados como de brindar todo el apoyo a las elecciones. Estas tres dependencias se desplazarán a todos los puntos de votación desde el momento en que se abran las urnas, verificando que todo transcurra sin novedades. El despliegue se hace casi desde el día anterior, muy temprano en la mañana con el ejército y la policía se distribuyen los votos a todos los puestos de votación. Son ocho rurales y ocho urbanos, en la mayoría de los puestos rurales nos acompaña el ejército, en los demás la policía, igualmente pues con los jurados de votación, los testigos que cada partido también tiene derecho a inscribir. Si los ciudadanos conocen alguna situación anómala, no deben dudar en dirigirse a la oficina de la personería que, precisamente, estará abierta al público durante las jornadas electorales. Ojalá igualmente se dirijan masivamente en las horas de la mañana para que alcancen pues un gran porcentaje cada mesa de sus votantes inscritos y así sea más fácil pues dar como el cierre al final de la tarde. Desde la personería hacen un llamado a la transparencia y al respeto, sobre todo para los partidos políticos y sus seguidores.